Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Arcanes Outdown. Es un juego de estrategia en tiempo real, estilo al Clash Royale, y la verdad es que me está gustando. Me he viciado ahí un poquito, ya voy en 620 copas. Tengo algunas derrotas muchas veces por falta de nivel de cartas, pero bueno, está bastante bien. A diferencia del Clash Royale, aquí tienes... bueno, os lo voy a enseñar, que me falta terminar este desafío, y este es un desafío de elección, y no sé, me parece bastante interesante. Se puede jugar también en PC, creo que está en Steam. Yo lo estoy jugando en tablet, porque lo descubrí en tablet, y la verdad es que es uno que... un juego que me está molando bastante, y os lo quería enseñar. Es traer diferencia, cosas diferentes, y me está molando. Este, vais a ver que las cartas están en nivel 40, yo claramente acabo de empezar, pues tengo algunas como mucho nivel 10, 11, algo así. Y aquí tenéis, como si fuesen, en este caso, en este mapa son dos torres, ¿vale? Esto es como si fuesen las torres de Clash Royale, que tienes que activarlas, por llamarlo así de alguna manera, y luego veis esos puntos doraditos, que van a ayudarte a conseguir mana más rápido. Este mana que se ve aquí. Puedes disponer de todas las cartas una vez lo desbloqueas, y veis aquí, para poder llegar a esos puntos amarillos, tengo que activar esa parte del campo, tengo que activarla, ¿vale? Para poder acceder a eso. Ahora me están atacando, y vamos a tratar de defenderlo lo más económico posible, ¿vale? No, mira, el otro tiene nivel 50, no sé por qué tiene... Ah, vale, yo también tengo... Dependiendo de la tipografía de cartas, en este desafío parece que... que tienen más nivel que otras. Pensé que eran todas nivel 40, ¿eh? O 40 y algo. Pero bueno, se ve que está confundiendo. Veis que hay aquí como un 2, ¿vale? Eso, tengo que activarlo, gastar mana, gastar elixir, por así llamarlo, en... en activarlas, ¿vale? Tengo que invertir ahí un poquito. Cada carta tiene su función, aún no me las conozco bien todas, pero bueno. Bueno, y ahora veis que me pasa otra vez con la que es de nivel... de más nivel, de nivel 3. Vamos a poner esto, ahí, ¿vale? Y vamos a tratar de proteger este mana, ¿vale? Y mientras voy con los restos, yo voy dañando a sus torres, o tratando de dañar a sus torres. Vamos a activarnos ya la carta de... de nivel 3. Ahí me han lanzado una... como si fuese una bola de fuego, ¿vale? Y yo mientras vamos a activar esta parte de aquí. Vamos a poner estos que dañan... los alquimistas dañan un poquito en área. Así que me viene perfecto. Vamos a poner unos arqueros, que si no, tampoco quiero liquear. Así que... podemos ahí defender bien. Vale, ya tengo la carta de más... más rango. Vamos a tirarla, que esta no la conozco. Estos hongos no los conozco, en verdad. Vamos a tirar unos alquimistas y vamos a tirar también... esto por aquí. ¿Vale? ¿Por qué se han parado? ¿Por qué se ha parado eso? No sé. Vale. Viene con bastantes cositas. Vamos a tirar esta cazadora aquí. Y esto por aquí. Yo creo que con esto puedo defender ese lado, si no la acompaña con nada. Porque eso va directamente a... A torres, a... ¿cómo se llama esto? A estructuras, por así decirlo. Mira, estoy ahí liqueando. Quiero tirar esta. Vale. Vamos a tirar unos alquimistas. Y una cazadora. Vamos a tirar esto así. Protegiendo un poquito. Vamos a tirar unos dragoncitos de estos. Me va a fastidiar. Vamos a tirar un troll. Y vamos a defender esto. Vamos ahí. Tira... Va tirando cositas el rival. Vamos a pusear... Bastante fuerte por... Por uno de los lados. Vamos a tirar también una cazadora. Vamos a atacarle... Con los dragoncitos estos. Que no me acuerdo cómo se llaman, tío. Cho no sé qué. Vamos a tirar... El troll va directamente a estructuras. ¿Vale? Yo sigo... Yo sigo tirando esto. Me está atacando por ahí. Pero bueno, a eso le queda poca vida. Y yo mientras voy haciendo el push... Todo por arriba. Que es lo que más me interesa. Vamos ahí. Se ha paralizado... A ver... Eso es que me da igual que me tire ese maná. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me deja? Solo puedes encantar maná de balizas o estatuas. ¿Vale? Me está defendiendo súper bien. Y me está molestando bastante. Vamos a tirarle... Un troll. Para que vaya a esta torre central. Vamos aquí con el alquimista. Vamos a tirar desde lejos... Estos arqueros. Joder, me está defendiendo súper bien, tío. Vamos a tirarle otro troll. Vamos a tirar esto por aquí. Otros... Cochorros, creo que se llaman. Por lo que me pareció ver. Empate. Bueno, pues esta no nos la llevamos. Sí que le hicimos nosotros más daño en torre. Pero bueno. Vamos a jugar otra vez. Vamos a jugar otra vez. Que necesitamos dos victorias. No sé. Es un juego bastante entretenido. Es estilo Clash Royale. Pero cambiándolo un poquito. Me ha gustado, me ha gustado. La verdad. La estética también del juego me mola. Y por eso me he decidido a traerlo. Mira, este es guardia de esporas. No, vamos a coger la artillera. Y, y, y... Giroscopio... Una aeronave... Vamos con el orco. Tengo la cazadora para matar a la aeronave. Así también... Hacemos un poquito más barato. Buah. Ni de broma, chaval. Tengo todo nivel 2. Tengo que... Ponerme esto. Porque si no, no tengo con qué defender. Le he dado yo todo lo pequeñito. Vamos a activar las torres. Las estatuas. Para que puedan defender. Si no, no se defienden. Y tienen dos niveles. ¿Vale? Tienen dos niveles para... Para... De fuerza de defender y de vida. Por eso también... Hay que activarlo dos veces. Voy a... Veis, es que sabía yo que con algo me iba a atacar. Por eso no había gastado el maná. La torre. Vamos a tirar esto que daña en área. Y, 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 y... Vamos a activar esto rápido. A ver si me deja. Vale. Bueno, eh. Parece que ese muere bastante rápido. No lo conocía. Uno. Dos. Por ahora no voy a tirar nada. Vamos a tirar esto. Por aquí. Vamos a ir ayudando a defender. Con esto. Y necesito activarme maná, eh. Estoy bastante tocado de... De maná. A ver, la cazadora no va a aguantar mucho. Con dos torres pegándole. Yo por ahora le estoy dañando bastante la torre central. Le está tirando las tropas un poco raro. Se la he destruido ya la primera torre. Así que bastante bien. Así que al final... Vale. Estoy jugando con cartas muy caras. Y no me he atacado de primera. Si no, iba a sufrir porque me hubiese tirado una torre. Porque tenía que despertar a esas cartas. Vale, vamos a ayudar a defender esto. Ah, vale. Que eso va por estructuras. No sabía que ese iba directamente a por estructuras. Podría defender esto. De hecho lo voy a defender. Y vamos a ir a saco. Por aquí, por el centro. Esta tropa... No sé... Ah, mira. Salen varias. Vamos a ir con un alquimista por detrás. Esta carta no sé qué hace. Anda, mira. La última carta suya era el giroscopio. Pues vamos a tirar el giroscopio nosotros también. Parece que vamos a ganar. Parece que vamos a tirarle... El duelo ganado. Parece que vamos a tirarle lo último. Así que bastante bien. Nos llevamos un trescerito. Vale. Y nos llevamos este cofre. Moneditas. Matadragones. Exploradores. Premura. Y troll. Uy, carta nueva. Esta no la tenía. Magos menores. Magos menores que vamos a ver. Vamos a ver. Este lo vamos a subir. Voy a subir. Oh, y puedo subirlo a varios niveles. Me va a ayudar bastante. Ya podía... Estoy pidiendo magos. Hay como clanes también. Voy a... Voy a tratar de subir bastante los arqueros. Perdón. Estos. Porque quiero tener una carta bastante decente y que ataque aire y demás. Mira esto. A ver. La nueva. Oye, pues... No es de mucho elixir. Podemos tratar de... Tratar de meterlo. Magos menores. Es nivel 12. Podemos quitar esta. Sí. Así también me ayuda a defender en el primer tramo de partida. Me ayuda a defender. El troll lo había quitado por falta de nivel. Pues mira. Ahora voy a tener nivel bastante bueno. Nivel 14. Ojito. Y el oro que estoy gastando también es lechuzico. ¿Vale? Y el renacuajo este lo vamos a subir también. Y como veis, tengo también niveles como en Clash Royale que se puede llegar hasta nivel 13. ¿Vale? Y me he quedado sin oro. Así de buenas a primeras. Ya tengo el troll a nivel 14. Pues lo voy a meter por este que es por el que lo saqué. Y por ahora vamos a seguir. Se pueden tener varios mazos. ¿Vale? Por ahora no... No estoy haciendo muchas variaciones. Pero bueno. Vamos a seguir dándole... Creo que eso es un emoticono. Sin más. Me da un poquito igual. Pero ya que estoy con el desafío. Pues vamos a jugarlo. Como veis también son partidas de 3 minutitos. Vamos a por esta. Este. Troll. El giroscopio va a torre directamente. Y el troll también. Pero el troll me defiende... Sí. Vamos a poner el troll. Y el dragón. El ojo maléfico no le he encontrado... Las veces que lo he tenido no le he encontrado mucho... No sé. No hace mucho daño. Entonces no molesta mucho. Vamos a activar lo primero de todos. Yo siempre intento de primeras asegurarme la defensa. Activarme las torres mínimo una vez. Y después ya irá por el maná. No sé si es lo adecuado o no adecuado. Pero bueno. Yo es mi estrategia. Inicialmente sí que he visto partidas de gente que está a nivel máximo. El top 1 o top 2 de esto. Que como están tan chetados. Lo que se dedican es ya de primeras lanzar el ataque por la torre de central. Porque la gente nos activa las torres. Y van pero a mega saco. A mega saco. Por suerte en esta partida me han dado dos tropas de nivel 1. De esto que por llamarlo de alguna manera. Nivel 1. Esto le podemos aquí atacar. Defender quiero decir. Para que no me ataque mi maná. Y tenemos estas por aquí. Que nos vienen. Ya veis. El ojo maléfico apenas quita vida. Por eso tampoco me he animado a cogerlo. Los arqueros van a morir. Sí que tengo que tener cuidado. Ya veis la vida. Yo tengo 12.000 de vida. Mientras que él tiene 6.000. Porque se ha centrado el chico en... En... ¿Cómo se llama esto? En... Atacarme. En ponerse a atacarme. En vez de tratar de tener el máximo posible de defensa. Vamos a tirar la artillera esta. Y esto vamos a defenderlo con el alquimista. Que daño a los dos. Y aún encima con el daño de las torres. Pues me viene bien. Vamos a activarnos ya. Lo de nivel 3. Y... Vamos a ver. Vamos a tratar de defender al alquimista. Llegará. Sí. Llega el otro primero. Le va protegiendo un poquito. Que el alquimista como daña en área. Me compensa. Ya le dañó bastante la torrecita. Vamos a tirar un troll con el dragoncito. Y esta creo que también ataca aire. Vamos a reforzar eso. A ver si podemos. No. Me lo mata. Vale. Nosotros parece que le vamos a tirar una torrecita. Efectivamente. Y mientras ayudamos a defender. Este. El perro que tiene. Lo bueno que tiene es que si está cerca. Si está dentro de su área. Les va quemando. Les hace bastante dañito. Entonces eso me beneficia. Me tira uno de estos que atrae. Y uff. La mortero tío. La mortero ataca una burrada. Esa sí que la deberían de modificar. Porque ataca desde lejísimos. Y una burrada. Vamos a tratar de defenderla. Porque ataca una maldita burrada. La mortero. Vamos a tirar un dragoncito. Y vamos a tratar de hacer ya el push central. Que me va a atacar directamente a la torre de él. Y listo. Otra mortero. Y esto. Bueno. Lo vamos a defender un poquito. Porque sabía yo que con algo me tenía que defender. Y ya está. Me está atacando el mana. Me fastidia un poquito. Pero bueno. Ya veis lo que le queda de vida. Y quedan 6 segundos de partida. 5 segundos. 3, 4, 2, 1. Y venga. Fuera. Partida ganada. Y nos llevamos este desafío. Que es de elección. Está bastante chulo. Al final me tocó 3 partidas. Porque la primera la empatamos. Pero oye. Bastante bien. No voy a decir que es un juego sencillo. Pero por ahora se me está dando bastante bien. Y lo único. Ya veis. Nivel de cartas. Ya habéis visto que pueden llegar. Nivel 40, 50. Y yo todavía lo tengo. Alguno en nivel 6. Nivel 10, 12. 9, 14. La que más. Creo que la 14 la que más. Y ya lo estáis viendo chicos. Espero que os guste. Es un juego bastante entretenido. A mí me ha molado. Y por eso os lo traigo. Igual traigo algún día más. Pues nada. Espero que os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.